Ucrania ataca en Donbass con MLRS-TRLG-230 turco con un alcance de hasta 70 kilómetros. Ucrania recibió de Turquía un reemplazo para el escaso sistema lanzamisiles múltiple, MLRS, por sus siglas en inglés, IMAZ. Ucrania ha comenzado a atacar el Donbass con el uso del sistema lanzamisiles múltiple TRLG-230 turco. Estas armas, capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 70 kilómetros, casi equivalentes en sus cualidades técnicas y de combate al IMAZ-MLRS estadounidense, sistemas que fueron transferidos por la parte turca Kiev supuestamente bajo un contrato previamente concluido. El número de lanzadores en virtud del contrato celebrado no se revela, sin embargo, según algunos informes, en el marco del primer lote, Ucrania recibió 12 TRLG-230 MLRS de Turquía, que es casi la mitad del sistema lanzamisiles múltiple y Mars disponible para las Fuerzas Armadas Ucranianas. Turquía ha decidido mantener las publicaciones sobre estos envíos al mínimo, y la mayoría de los envíos se conocen sólo cuando se encuentran en Ucrania o son reportados por fuentes ucranianas. Dado que el mecanismo de disparo del MLRS TRLG-230 no difiere del mecanismo de disparo del sistema lanzamisiles múltiple y Mars, es simplemente imposible distinguir tales lanzamientos de los sistemas estadounidenses. Según recursos turcos, el suministro de sistema lanzamisiles múltiple TRLG-230 se planeó a Ucrania en el verano, sin embargo, sólo se supo ahora, aunque no se registró evidencia del movimiento de sistemas lanzamisiles múltiple TRLG-230 a través del territorio de Ucrania. El contrato oculto en realidad permite a Turquía suministrar a Ucrania un número ilimitado de TRLG-230 MLRS, como ya se ha registrado con los drones Bayraktar TV2. Ucrania puede apuntar misiles turcos con la ayuda del sistema ruso GLONASS. Los TRLG-230 turcos eran compatibles con el sistema ruso GLONASS. Los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple TRLG-230, que Turquía ha entregado a Ucrania, pueden guiarse utilizando el sistema ruso de navegación por satélite GLONASS. Esto plantea una amenaza muy seria, ya que en este caso las Fuerzas Armadas de Ucrania podrán guiar misiles incluso con la ayuda del sistema de navegación por satélite ruso, si los sistemas de guerra electrónica ruso suprimen en el sistema GPS. Según la parte turca. Los complejos TRLG-230 tienen un sistema integrado de guía de misiles que utiliza el sistema ruso de navegación por satélite GLONASS. Dado el hecho de que los sistemas rusos de guerra electrónica crean problemas en el funcionamiento del sistema GPS, en algunos casos causando que los misiles se desvíen de sus objetivos debido a la sustitución de datos, en el caso de la navegación por satélite GLONASS, la situación puede ser muy difícil. Los recursos de información turcos confirmaron la transferencia a Ucrania del sistema lanzamisiles múltiple TRLG-230 turco, similar a los sistemas CIMARS estadounidenses, que, teniendo en cuenta el rango de destrucción de objetivos de hasta 70 kilómetros, representa una amenaza muy grave para los objetos ubicados en la parte trasera. Después del ataque de Turquía contra los kurdos en Siria, Rusia atacó Idlib con misiles guiados Iskander-M, pero con un matiz. Después del ataque de Turquía contra los kurdos en Siria, Rusia llevó a cabo un ataque utilizando el sistema de misiles tácticos Iskander-M contra militantes turcos. El ataque sorpresa de Ankara contra las formaciones kurdas en Siria obligó al ejército ruso a realizar un ataque inusual en el área de despliegue de los militantes turcos, que también atacaron las áreas de ubicación de las formaciones kurdas. Para garantizar la prontitud del ataque, el sistema de misiles Iskander-M estuvo involucrado, con la ayuda del cual una unidad de combate de entrenamiento golpeó el área de militantes, lo que, según South Front, podría ser un recordatorio para los extremistas de las consecuencias de involucrarse en enfrentamientos. En los fotogramas de video presentados se puede ver el momento de atacar a las posiciones de los extremistas en el territorio de la provincia siria de Idlib. El ataque fue extremadamente inesperado, pero el matiz es que fue entrenamiento, aunque si la ojiva fuera real, docenas de militantes habrían sido eliminados instantáneamente. Cabe señalar que a pesar del hecho de que los militantes violan constantemente los acuerdos, Rusia cumple con sus obligaciones, sin embargo, en caso de una mayor escalada, un misil no de entrenamiento ya puede volar contra los extremistas. Batallón Turán creado en Ucrania, totalmente financiado por Turquía. En Ucrania, con la financiación de Turquía, se creó el Batallón Turán. Por el momento, se sabe que el batallón tiene varios cientos de personas, que incluyen mercenarios y militantes de países como Azerbaiyán, Kirguistán, etc., sin embargo, cabe destacar que el batallón en sí fue creado con la financiación de Turquía, y en este momento es el lado turco el que financia esta unidad, que está luchando contra Rusia en Ucrania. Anteriormente hubo información de que una empresa militar privada turca operaba en el territorio de Ucrania, sin embargo, después de eso, se formó el Batallón Turán, que incluía inmigrantes de varios países. La declaración correspondiente fue hecha por el comandante del Batallón Turán Almaz Kudavec de Kirguistán, quien hizo una declaración más radical, por varias razones, no podemos publicarla, tanto a Rusia, como a las autoridades rusas. La formación de batallones, que incluyen diversos tipos de militantes y ciudadanos de países extranjeros, causa seria preocupación de que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan recibir un fortalecimiento serio. Gracias por ver el video.